Para, 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 para Me dejaste un sabor cuando mi boca recogrió tu piel Quise buscarlo hoy y es que de nuevo he vuelto a enloquecer Probarlo otra vez, es lo que me llamo Y ese árbol de ti me inquieta Dejas tu pasión clavada en mi alma Ven y contágame Dame otra noche de pasión Otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy Y repetirlo contigo me llama Tus gemidos calaron hoy Lo más profundo dentro de mi alma Dame otra noche, quiero un poco más Deseo otra vez Saburriarte de nuevo Por favor No me siento más No quedo sola Voy Más te lo pido Más De ser otra vez Saburriarte de nuevo